Nuestra invitada de hoy es una brillante mujer que ha hecho historia al convertirse en la primer líder arhuaca en ser concejal de Bogotá. Además es administradora pública y magíster en gobierno y políticas públicas, y por su labor como activista, ambientalista y pacifista le han dado premios internacionales. Hoy nos va a contar su lucha en el discriminatorio entorno político colombiano y lo que está pasando en el Consejo y en la turbulenta alcaldía de Bogotá. A Tikiwa, bienvenida. Gracias Pablo, buenos días. Así es. Vivimos tiempos donde es necesario colocar los derechos en el centro y qué bueno estar aquí en este espacio que sé que lo has dedicado a la defensa de los derechos. Y un honor estar contigo porque además tú has hecho historia, pero no solamente tú, tu madre. Lucelena Izquierda fue la primera universitaria del pueblo arhuaco, ¿no? Sí, es realmente reciente. Aquí somos seres humanos a partir de la constitución política de 1991. Antes de eso, pues eran salvajes que había que integrar a la vida nacional. Y realmente estudiar, pues en un momento donde éramos prácticamente animales, significa superar demasiados obstáculos. Entonces, mi madre es una inspiración. Creo que lograr sobreponerse a esos momentos, de verdad, es muy inspirador. Allí te viene toda esa inteligencia, toda esa valentía, porque tu madre lideró a más de 70 mil indígenas en el norte de Colombia y era la representante legal de la Asociación de Cabildos. Debido a las amenazas de los paramilitares en la Sierra Nevada, tu madre se ve obligada a irse para Bogotá y ahí es donde empiezas tus estudios. Entonces, terminas haciendo parte de la historia de Colombia porque a muy temprana edad te haces concejal de Bogotá. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que a los 22 años te conviertes en concejal de Bogotá? Yo estaba haciendo una fila con mi mamá y me llamó mucho la atención. Era para registrarnos en el registro único de víctimas. Y de repente miré la fila y empecé a ver las personas que estaban en la fila y a preguntar y a conversar con ellos. Y me di cuenta que no era un asunto que le pasara a mi madre y a mí, sino que algo estaba pasando sin mucha conciencia de lo que impactaba a miles de familias. Pero allí tomé la decisión de que teníamos que hacer algo y efectivamente alzar la voz a pesar de los riesgos. Fue una decisión que tomé en ese momento y quiero agradecerle a todos los ciudadanos que depositaron su voto de confianza a pesar de mi juventud. Pero a ver, tú tomas esa decisión y ¿qué haces? ¿Dices ahora qué partido me meto? ¿Cómo terminas tú en un partido político y recaudando votos y siendo elegidas? Porque a los 22 años eso me parece una labor increíble. Sí, claro. Yo he pertenecido de manera orgánica a la Confederación Indígena Tairona. Nosotros somos una organización que fundamos un proyecto nacional de los pueblos indígenas que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Pues yo hice mi bachillerato en la sierra. Fuimos el primer pueblo indígena en que asume su proyecto educativo en nuestro país. Eso implica que vemos historia propia y cuando uno tiene memoria histórica yo creo que es un soporte importante para uno tomar decisiones políticas. O sea, era joven pero sabía que teníamos una responsabilidad política. Nosotros entramos como una fuerza social indígena en el marco de todo ese proceso. Integrada en el pueblo democrático. Y entonces empiezan los tropezones porque resulta que allí un compañero tuyo, un compañero de lista, el ingeniero civil Wilson Duarte, pide que se te quite la curul porque no tenías la edad reglamentaria. ¿Cómo se explica eso? Que un compañero de tu propio partido te pida o pida que se te quite la curul. Ahí empecé a conocer como estas lógicas que se dan, canibalescas al interior de las fuerzas políticas. Porque permitirme hacer toda la campaña, nadie dijo nada, nadie demandó, nadie dijo no, es muy pequeña para ser concejal de Bogotá. Pero ya una vez electa si vienen las demandas. Por un lado yo alegaba que la constitución política de 1991 establecía claramente que éramos un país diverso, multicultural y no podían restringir nuestros derechos en este país simplemente a nuestros resguardos. Porque eso es segregar nuestras culturas. También tenemos derecho a construir un país, el sueño de una nación multietnica y pluricultural. Entonces me ha tocado para poder representar no solamente una generación sino una cultura, empezar pues con todos estos choques jurídicos que no son fáciles por supuesto en un país como Colombia. Pero que sea un propio compañero de lista el que te ponga la primera zancadilla ¿no es un poco sorprendente? Realmente me di cuenta que a veces en estos procesos donde confluimos diferentes sectores hay gente muy pragmática diría yo que no le importa pasar por encima de los demás con tal de ganar los espacios. Entonces ya este no era un problema de derechos sino era un problema de que si yo puedo sacar esta India simplemente lo hago así tenga que pasar por encima de lo que sea y a toda costa. Entonces realmente ahí conocí el país centralista, virreinal, patriarcal, el machismo porque a toda costa era tratando de desacreditar pues que no tenía las condiciones para ser concejal. Entonces yo creo que ese es el trato que nos dan generalmente a los pueblos ¿no? como mejores de edad. Afortunadamente la Corte Constitucional pues te dio la razón y te devolvieron la curul y no fuiste concejal una vez sino dos porque fuiste elegida por segunda vez y has sido la autora de proyectos muy muy importantes de política pública indígena en Bogotá con repercusión nacional de políticas del agua, comisionada indígena para la paz. Realmente tu desempeño ha sido brillante. Bueno, en Colombia sabemos todos pues lo que está pasando, el asesinato de los líderes, el desplazamiento, pero pasa algo muy particular en los espacios políticos y es que se intensifica esa violencia, esos patrones de discriminación. Entonces, se supone que estamos en los acuerdos de paz, que tenemos estatuto de oposición, que hay garantías para que todas las voces puedan ser representadas, pero en un espacio como el Consejo de Bogotá lo que sucede es que las demás fuerzas políticas deciden si tú tienes voz y voto. En el caso del Consejo decidieron que yo tenía voz, pero que no tenía voto. ¿Por qué? Porque era una y ellos eran mayorías. Entonces, a mí las tiranías de las mayorías me parece que es necesario a la luz de la historia revisarlas, porque en el caso de mi vocería como movimiento alternativo indígena y social, no soy un partido, pero somos territorio, somos culturas, somos un movimiento que representa una diversidad que no ha tenido voz y por tanto debería pues respetarse mis derechos políticos, pero me ha tocado entonces apelar también a las instancias, el Consejo Nacional Electoral Tribunal, para que respeten que tengo voz y tengo voto también, y que tengo derecho a proponer mi agenda. Entonces, el tema de que estoy muy equivocada si pienso que tengo los mismos derechos políticos que los demás partidos, pues hace parte de la visión de un sistema político electoral occidental mezquino con la diversidad de este país, y yo creo que ese es el problema. Tenemos que transformar la democracia, construir una democracia intercultural, una democracia vital, que implica pues darle curso a la Constitución del 91, que pasó de ser una democracia representativa a una democracia participativa, y nosotros pues queremos profundizar la democracia, por eso defendemos nuestra autodeterminación como pueblos, el derecho al consentimiento libre previo informado, y yo no solamente soy concejal, sino que represento unos pueblos que están proponiendo una alternativa civilizatoria, una alternativa al desarrollo, y parece que esto le molesta a los discursos y partidos hegemónicos de este país. Pero, ¿y en este momento sigue siendo así? ¿Tú sigues con voz, pero sin voto? Bueno, logré que se me reconociera como bancada, es decir, que tuviera derecho a iniciativa propia, presentar los acuerdos, que me respeten mi tiempo para hablar, porque es muy grosero, como decir, usted es una y tiene menos tiempo, ¿no? Y ya van tres minutos y ya silencio, y yo lo que siento es, oigan, no hemos hablado en 500 años, que nos permita expresar también un par de ideas, ¿no? Ustedes son un partido, representan unas ideas, se pueden poner de acuerdo muy sencillo, pero yo represento 102 pueblos, no es sencillo, necesito tiempo. Pero creo que, finalmente, si queremos construir la paz, no solamente en Colombia, en el mundo, tenemos que luchar contra la homogenización, a favor siempre de la diversidad cultural y de la diversidad de la naturaleza. Entonces, para mí ese pensamiento militarista de uniformar todos y que el que se salga y piense distinto, entonces hay que callarlo o hay que matarlo, me parece que es una violencia política, que es cuando te quitan la voz, cuando te quieren a toda costa silenciar. Y en el Consejo de Bogotá, nuevamente, personajes que hacen o que irrespetan los derechos políticos de un representante de un movimiento que es cabeza de lo que es históricamente una población a la que se le han negado sus derechos, pues es una buena demostración de los problemas que tenemos que afrontar de cara al 2022. ¿Tú crees que va a ser posible ese pacto histórico, que ahora ya hablaremos de ello, dado ese nivel, digamos, de canibalismo entre la misma izquierda? Nosotros queremos realmente, más que ser pactados, participar de la transformación en un horizonte de sentido distinto, donde podamos estar todos. Esto es un reto, ¿no? No está terminado, es un proceso de construcción, vamos a arrancar pues también con todo este diálogo social y creemos que es desde abajo que tenemos que hacerlo, ¿no? A veces, pues yo creo que los estilos del liderazgo cambian, pero caminar con una mujer indígena es caminar a Honduras, son liderazgos circulares, más sensibles al agua, a la tierra, es adoptar otros enfoques, y yo creo que somos una fuerza plural, no hay un animismo ni una sola manera de entender ese pacto histórico, pero sobre la base nosotros sí tenemos unos criterios, la lucha por los derechos y no solamente los derechos humanos, sino los derechos de la naturaleza, la lucha para transformar un mandato de desigualdad patriarcal, racista y colonial, la lucha también por alcanzar nuestro derecho a la paz. Ese pacto histórico cuya proclama realmente nos conmovió a todos, a mí especialmente por tu intervención al final, muchísima más que por la proclama que hizo Margarita Rosa del Francisco por las demás intervenciones, fue la tuya la que realmente conmovió a muchísimas personas, y echamos muchísimo de menos que no hubiese sido una mujer indígena o una mujer afro la que hubiese hecho esa proclama. No quiero ponerte en una situación comprometida, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de eso? Yo pienso que hace falta amor propio, y yo creo que no ven todavía las mujeres indígenas, negras, campesinas, populares como sujetos políticos. Yo creo que hay que ser leales a nuestro origen, al agua, a la tierra, y en ese sentido me parece también que en el largo plazo tendrá que haber toda una expresión política diversa en nuestro país y con posibilidades, pero obviamente luchar contra los patrones estructurales de discriminación es un proceso. Aprovechando que estás en el Consejo de Bogotá, varios de los que nos escuchan, principalmente líderes sociales de todo el país, me han dicho, por favor, pregúntale a ti, ¿qué opina de lo del metro elevado para Bogotá? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Es verdad que transportistas y especuladores inmobiliarios por la vía Peñalosa, Claudia López, interesados en que el metro sea elevado, y por eso está Claudia López incumpliendo sus promesas electorales? Yo estuve en el ejercicio, en el debate a favor del metro subterráneo, en términos técnicos estaba mucho más avanzado, ambientalmente era viable, era más respetuoso también de los ciudadanos, y que de una u otra manera no pueden ser convidados de piedra. En ese sentido, el sistema del transporte es un gran monopolio en Bogotá, sabemos claramente que las utilidades, por ejemplo, del Transmilenio han estado destinadas a siete familias. Yo pienso que ya es hora de que Bogotá no sea solamente una gran plataforma de negocios concentradas en unas pocas manos, sino sea una ciudad de derechos. En ese sentido, pues creo que hay que ir incluso más allá del tema del sistema de movilidad y pensar en cómo recuperar el rumbo de la ciudad a una ciudad de derechos, porque aquí hemos recuperado el derecho al agua, el derecho a la alimentación. Sin embargo, poco a poco se va instalando toda esta visión neoliberal y se expresa muy claramente en el transporte, pero también podríamos hablarlo en la economía naranja, en la cultura o en el sistema de abastecimiento. Hay que salir del fascismo alimentario y pasar a la reconversión agroecológica, en fin. ¿Qué piensas de Claudia López y de su desempeño como alcaldesa de Bogotá? Yo creo que en este año y medio lo que hemos visto es, por ejemplo, el incumplimiento de los pactos a los ciudadanos. Entonces, el primer tema, pacto ambiental por Bogotá. Hoy siguen adelante las obras de endurecimiento de los humedales. Entonces, para mí es doloroso encontrarme en el humedal más grande. Bogotá, en Tibaguya, es un joven encadenado para tratar de evitar que las máquinas sigan endureciendo el humedal. Esta es una generación que se está quedando sin entorno y que fue engañada por la alcaldesa, porque finalmente muchos de ellos creyeron en estos pactos. El pacto de humedales incumplido. Ahora, si miramos los pactos de la cultura, se hicieron tres pactos, el del deporte, el de los medios comunitarios, el del sistema distrital de cultura. ¿Qué pasó? Se redujo el presupuesto a la mitad con respecto al plan de desarrollo. La conciencia de un gobierno está donde está la plata y no está para una cultura de paz o para el sistema distrital de la cultura. La infraestructura está para seguir haciendo obras de infraestructura. Por lo menos el 33% y más del presupuesto está para las obras. Entonces, ¿de qué conciencia? De una conciencia que responde a una ciudad que viene siendo planificada, que se parece más a la ciudad de Peñalosa que a la ciudad que queremos muchos, que es una ciudad con más naturaleza, donde estén los derechos humanos. Es un plan de desarrollo que no tiene enfoque de derechos humanos. A ti, sobre la masacre de personas en septiembre del año pasado en las calles de Bogotá por parte de la policía, yo creo que son muchos los interrogantes que tenemos hoy en día, en especial respecto no solamente a la necesidad de una nueva policía a quitar ese fuero militar a la policía y convertirla en un cuerpo civil, sino también al papel de los altos mandos y de la misma alcaldía. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo esas cuotas de brutalidad en el país de los falsos positivos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina el movimiento indígena sobre la brutalidad policíaca? Aquí en Bogotá, el Día de los Derechos Humanos, asesinaron 13 jóvenes. Y no estamos hablando del Chocobio Pacífico, que está en medio del bombardeo y los conflictos. No estamos hablando de Cauca. Uno pensaría que esto está pasando en las regiones. Hace unos días ya vemos que bombardearon unos jóvenes y unos niños también. Diego Molano, que fue director del ICBF y ahora es ministro de Defensa, y dicen, bueno, pues son máquinas de guerra. En fin, yo creo que este es un desescalar el conflicto requiere realmente el cambio de la doctrina. Nosotros estamos participando para que haya una reforma, pero es cambiar la mentalidad de las instituciones, cambiar la política de seguridad. No es a través de la represión, no es a través de una imposición del Estado sobre la ciudadanía que podemos nosotros salir adelante en una ciudad como Bogotá. Y yo creo que ese estilo de liderazgo empieza a generar también una resistencia de parte de una generación cansada de la violencia. No solamente de la violencia directa, sino de la violencia institucional. Donde no se mira a la fuerza pública como quien vela por la Constitución y las leyes, sino que agrede a la ciudadanía. ¿Y qué opinas de Gustavo Petro? Yo espero que realmente tenga los oídos para escuchar los territorios y las agendas de todos. Y eso implica también una voluntad de poder recoger este país que necesita una opción que el ejercicio pasado, que el ejercicio pasado encontró una generación que lo acompaña. Realmente fue la juventud la protagonista de la campaña pasada. Hicieron manifestaciones de diversas formas. Fue una explosión de esta generación que quiere un cambio. Y yo esperaría que el próximo gobierno de Colombia no sea inferior a responderle a una generación que se quedó sin pensiones, se está quedando sin agua, sin aire para respirar. Pero sí, creo que es el momento del cambio. Y yo creo que por todo el ejercicio realizado durante estos años, puede lograr una gran confluencia de sectores en torno a un proceso de transición. Pero también tenemos que construir las ciudadanías, nuevas ciudadanías que transitan hacia procesos de autogestión, autónomos, de procesos territoriales sólidos, para que podamos construir conjuntamente un país distinto. ¿Qué opinas tú del centro y de su papel en el futuro de Colombia? Intentan colocar como esta opción, pero eso es una ilusión. ¿Qué hemos aprendido en el movimiento indígena? Por ejemplo, se fundó la ASI, se avaló una propuesta demagógica al neoliberal. Aquí en Bogotá la representaba Mocos. Realmente las transformaciones que se podrían esperar no fueron tales. En el acueducto empezó todo el tema de la venta de agua en bloque, todo lo que ha significado dejar de hacer nuestras casas para que el mercado y la especulación inmobiliaria las construya y todos los costos ambientales y sociales que eso tiene. Yo estoy más en favor de que la gente recupere hoy la capacidad para construir sus casas desde lo local, desde lo microterritorial, y viene más desde la raíz, desde nuestros orígenes. Creo en ese sentido que las opciones que nos presentan, que es la derecha, el centro, la izquierda, pues no contemplan tampoco estas fuerzas vivas de la tierra, de la gente. Entonces yo creo que somos de agua, somos la tierra que camina, somos el aire. Aquí hay una democracia vital. Nosotros nos abrimos a un diálogo intercultural para construir una propuesta. Pero para mí, pues el centro no existe, es una construcción social que algunos actores están interesados en construir. Yo creo que hoy nuestro deber ético, social, cultural y político es estar al lado de la naturaleza y al lado de los derechos humanos. En ese sentido, pues yo sí creo que hay que hacer la confluencia de un sector capaz de construir esa alternativa. Y creo que ahí empieza uno a ver cómo Hidroituango es una buena manera de entender muchas veces lo que se quiere llamar centro. A mí eso me parece importante ilustrarlo para que la gente, cuando estamos hablando de todo eso que se quiere montar en el imaginario colectivo, entienda qué significa. Es un engaño. La forma de quitarle esta careta, digamos, a estos falsos movimientos progresistas sería hacer una pedagogía social. Pero ¿cómo vamos a hacer una pedagogía social en un país en el que la inmensa mayoría de las personas están viviendo en el día a día por la supervivencia, no tienen conexión a internet, están absolutamente apáticos después de siglos de explotación, de genocidio, de corrupción, de desigualdad? ¿Cómo podríamos hacer esa pedagogía social para que la gente entienda el poder que tiene en el día a día para cambiar su futuro? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, ¿cómo llegarle a millones de personas? Por ejemplo, estamos hablando del mínimo vital de agua. Hoy ya desconectaron 40 mil familias aproximadamente que no tuvieron con qué pagar servicios de agua. Estamos hablando del derecho a la comida, ¿no? Hay que decidir si este pot respeta las 70 mil hectáreas que podían producir nuestra comida, que son los suelos de vocación agrícola del país, o si las inmobiliarias terminan por sacrificar los suelos con vocación agrícola para hacer sus obras. ¿Cómo hacer para que la gente tenga los elementos suficientes para que pueda tomar de manera informada esas decisiones? Pasa por, por ejemplo, la empresa de energía de la ciudad, pues el internet debería ser un mínimo vital, extendido, porque hoy de eso depende el trabajo, depende la educación, y son nuestras empresas públicas. Entonces, yo creo que hablar del neoliberalismo, de cómo se enajenan los bienes comunes, de cómo se va empobreciendo la gente en la medida de que se restringen sus derechos, pues es un trabajo o es un momento también de evaluar qué ha pasado con que el mercado regule nuestras casas, regule nuestros servicios, regule absolutamente todo. El sueño de que iba a ser eficiente y que esa eficiencia se iba a traducir en que no nos costara tanto en nuestro bolsillo nubotal. Hoy pagamos la energía más costosa en la ciudad de Bogotá, a pesar de que todas esas leyes con esas lógicas se impulsaron. Por eso yo creo que defender nuestros vitales orgánicos, al agua, al alimento, a los servicios públicos, que tienen un peso importante en la mayoría de hogares, es que hoy la mitad de los hogares ganan menos del salario mínimo en este país. Así que eso tiene que ver con nuestros vitales, el mínimo vital territorial. Tenemos derecho a un hábitat seguro, limpio, no solo para nosotros, sino para todos los seres y especies. Entonces, es esa elección entre lo vital y también la autodestrucción. Yo creo que ahí no hay puntos intermedios. Y en ese sentido yo creo que no se puede seguir legislando aquí para esos intereses corporativos. Y claramente, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la empresa de energía en Bogotá? Pues aquí hemos tenido fuerzas políticas que han puesto a sus hermanos y han venido avanzando en la privatización. Entonces, ¿cómo le vamos a garantizar también la democratización de los servicios a la gente? Eso pasa por recuperar también los espacios para tomar las decisiones, pero también nuestras empresas, pero también apropiarnos de nuestros territorios y no quedar nosotros en manos de las urbanizadoras y de la especulación inmobiliaria y en manos de una tecnocracia desarrollista que impone a través de las grandes operaciones estratégicas su visión del mundo, pasando por encima de las familias, de nuestros abuelos, de nuestros derechos, de nuestros territorios, destrozando nuestros humedales. Entonces, eso para mí es sencillo. El tema es cómo la gente deja de mirar tanta televisión y aterriza un poco en su realidad concreta. No sé si seguimos nosotros confiando también en esa comunicación hegemónica que ha tenido el control de la opinión. Tenemos allí un reto comunicacional porque creo que hay discursos demasiado instalados desde los que se vienen pegando a la izquierda. Por ejemplo, yo no soy partidaria de utilizar la palabra progreso porque para nosotros eso significa autodestrucción. Prefiero hablar de planes de vida y todos deberíamos, pienso que, colocar como un pacto hablar de la vida. El Estado, el mercado y la sociedad y colocar la vida en el centro. Eso implica replantear las relaciones que hay allí, transformar nuestros sistemas de producción, consumo, todos estos sistemas dominantes de acumulación. Pero lo hacemos desde nuestra vida práctica, desde nuestros territorios, desde nuestras culturas. Queremos llevar a la Corte Penal Internacional el caso de la Sierra Nevada porque creemos que desde la masacre de nuestros mamos en el año 90 no ha habido verdad, no ha habido justicia. Creemos que debe de haber una reparación, pero no solamente a nuestra comunidad, sino a la sierra como un ecosistema víctima. Y los pueblos creemos que siempre se dice que hay guerra por las ideas, guerra por las religiones. Pero en el fondo lo que nos ha contado la historia a nosotros es que la guerra ha sido por el oro, por el petróleo, por el carbón, por el agua. Y que si nosotros no le devolvemos el valor intrínseco que tiene la tierra, el carácter, esa relación, pues no vamos a construir un mundo en paz. Entonces lo que hay que cambiar es la forma de pensar y queremos que la gente entienda que esa ecología de saberes, esas epistemologías, esas formas de vida, pues son necesarias para que todos, todos podamos sobrevivir a toda esta situación que nos afrontamos como humanidad, pero sobre todo que yo creo que hay que torcerle el brazo a una academia y a unos intelectuales serviles a estos modelos de desarrollo y que son de mucha corbata y todo lo que tú quieras, pero finalmente justifican a través de su institucionalidad y a través de su investigación y de su ciencia, pues todos los atropellos. Entonces, pues yo sí creo que eso también implica colocar en cuestión unos saberes que han estado al servicio de la autodestrucción. Entonces nosotros sí queremos una tierra libre de transgénicos y agrotóxicos, por ejemplo, y no podemos coexistir. Es decir, si tú tienes un vecino que tiene maíz de Monsantos y fumiga con glifosato, no puedes controlar que no te perjudique a ti. Es inevitable. O sea, hay que tomar decisiones. O somos un país orgánico, biodiverso o optamos por la otra vía. Pues nuestra decisión es que vamos a defender nuestra biodiversidad porque somos el país más biodiverso del mundo. Por área somos el país que más número de plantas y animales tenemos. Somos el primero en aves, somos el segundo en frutas. Esa es nuestra vocación y no pueden haber conflictos. Si vamos a pensar en el turismo como una opción, tú no puedes estar pensando en el paisaje, en la cultura, mientras al lado te montan una mina, masacrante, no tiene sentido. Eso quiere decir que nosotros creemos como pueblos indígenas también que hay que definir la vocación de este país. Y la vocación es ambiental, la vocación es cultural, la vocación es una economía viva y creemos que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema como lo quiere ver quienes impulsan y promueven el modelo de desarrollo, que es coger nuestros territorios para extraer, violentar, engañar, fraccionar, dividir nuestras comunidades y todo este tema. Entonces, pues hacia allá vamos. La corte ha dicho que estamos en riesgo de exterminio físico y cultural y que hacer seguimiento. Sabemos que hay fuerzas políticas que realmente quieren exterminarnos y van a hacer todo, también comunicativamente. Yo creo que me toca construir afuera unos amigos de los derechos de la naturaleza en el mundo y tener una resonancia internacional muy fuerte para tratar de equilibrar las asimetrías que tenemos que soportar, no solamente al interior, sino también creo que uno dice, ¿por qué aquí no me entrevistan? ¿por qué aquí la prensa no me saca? Puedo hacer el acuerdo más maravilloso, pero no les interesa y no lo van a hacer. Es decir que si no hay una estrategia internacional para posicionar un mensaje y una agenda, pues todas estas dinámicas domésticas terminan por asesinar la esperanza de nuestros pueblos y estamos en el deber ético también de sobrevivir. Hay suicidio juvenil. Eso me preocupa muchísimo, sobre todo porque es la desesperanza que empieza a llegar a nuestros territorios y creemos que mientras la gente tenga la voluntad y tenga la fuerza de luchar, pues seguiremos luchando. Creo que todavía hay como la idea de remarcar los estereotipos de los indios perezosos, brutos, feos, sucios, son el atraso. Eso está ahí y cada vez que pueden los medios insisten sobre eso, persisten sobre esas matrices comunicativas. Por eso es que este país no ve una presidenta negra o no ve una presidenta mujer, porque están partiendo de estos estereotipos que finalmente yo creo que quedaría mejor gobernado este país en manos de cualquiera de estas lideresas sociales que en cualquier otras manos. A ti, Kiwa, yo creo que para aquellos que hayan visto esta entrevista les queda claro que no eres una mujer arhuaca indígena. En minoría, representante de otra minoría en el Consejo de Bogotá. Eres una fuerza imparable de la naturaleza y creo que todos los que estén escuchando tus palabras no pueden hacer otra cosa que verse ante un espejo. El espejo en el que posiblemente nos van a poder ver sus hijos, porque al ritmo que estamos de destrucción, no solo de la naturaleza, sino de nuestra sociedad y de nuestros valores, no vamos a contarlo. La Guardia Indígena llevó a las calles de Bogotá y nos dio una demostración de disciplina y de dignidad, pero 7.000 indígenas no fueron recibidos por 8 millones de bogotanos, fueron recibidos por apenas unos pocos miles. Nuestra respuesta tiene que ser contundente. A ti, Kiwa, muchísimas gracias por tu presencia. Quiero que le des un último mensaje de aliento y esperanza a la juventud. Pablo, muchas gracias. Un abrazo desde el corazón de la tierra, que activemos todos los lugares sagrados asociados al agua, que nos une y nos recuerda que tenemos un origen común. Somos agua, somos tierra, somos el aire que respiramos. Es una identidad ecológica básica de todos los seres humanos y que somos uno, con las demás especies. Y es el momento de sanar el ser, sanar el poder, sanar el territorio. Y muchísimas gracias también por abrir este espacio para compartir el trabajo que hacemos diversos líderes en muchos lugares. Y creo que sanar el poder es muy importante porque el abuso del poder realmente hay que poner un límite y para eso debemos empoderar a los seres y que el poder más grande reside en el corazón de cada ser humano. Y reconciliándonos con la naturaleza, yo creo que ese es el mensaje que yo quisiera para una generación que tiene que pensar muy bien sus decisiones de cara a todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Muchísimas gracias a ti y hasta siempre.